En la división de canes de Gran Mendoza, hemos preparado 11 cachorros del Can Brita, de los cuales fueron 3 destinados para acá, a la zona sur, 2 que van a quedar acá en San Rafael y uno que va a prestar el servicio en General Alvear. Son un macho que es Aquiles y dos hembras que son Anaí y Afrodite. En un primer momento nosotros empezamos el adiestramiento desde cachorros, entonces incentivamos lo que es el instinto de búsqueda, de caza, el instinto de juego. Después nosotros le implementamos lo que es el seudo, el seudo que es un producto químico que asimila el olor a la marihuana, la cocaína, la heroína, el que nos ha facilitado lo que es la AFIP. La AFIP tiene un laboratorio que nos provee de esos elementos. Es para, de esta forma, incentivar el mito ese que dicen que uno los droga a los perros. No, nosotros trabajamos con un producto químico que no daña al can, el can trabaja tranquilamente con el seudo y de esa forma nosotros incentivamos lo que es la búsqueda con los canes. El protagonista principal sos vos.